¡Muy buenas gente de YouTube! ¿Qué tal aquí? PJ019 con un nuevo vídeo especial y hoy estamos en el área mutante del Splatfest que vino antes, si la gallina o el huevo. Yo soy del equipo gallina y vamos a darlo todo a favor de esta pregunta filosófica que hoy nos tiene aquí presentes en este día tan especial. Vamos allá, hombre, vamos allá. Es decir que este escenario del Splatfest me parece un escenario muy curioso, o sea, es raro, es un escenario raro como el de los Splatfest, ¿no? Pero me parece muy chulo y ahí hay unas cosas, esas cosas de ahí se van cerrando y no sé, está chulo, aunque me parece chulo no le veo mucho la función, la verdad. Pero bueno, ahí está. Y ya está, si lo quiero cortar aquí. ¡Epa! Que te he pillado, que te he pillado, que te he pillado, que venía detrás mía y te he pillado. No, que no, que no me cuente. Bueno, 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 no sé, se estaba en lo de la pared, a mí que me cuentas. Un Derramatix triple. Es decir que yo no soy muy amigo de los Derramatix ni de los Filters, ¿eh? O sea, no de manejarlos, que manejarlos, bueno, los manejo más o menos bien, pero de, 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 o sea, de cuando me atacan. Si me atacas con un Derramatix probablemente me mates, o sea, de verdad. No sé por qué, bueno, sí, porque uso una pistola, bueno, una pistola, un, sí, bueno, sí, es igual. ¿A quién le importa? Que, que, que no me cuesta más. ¡Epa! Fuera, y de los Dualis tampoco soy muy amigo. Y eso sí que es de manejarlos. Vale, el primer confinamiento, ok, se acerca, voy a intentar llevarme a alguien al confinamiento. ¿Se vendrá alguien o no? Venga, que venga alguien, viene alguien conmigo. ¡Venga, veníos! Primer confinamiento, vamos, vamos, yo quiero entrar. Estamos dentro, we are in, dentro del confinamiento. Eh, 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 vamos, 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 bueno, venga, vale, vámonos con un compañero ya. Ya, era por hacer la gracia, ¿vale? Y ya está. No sé por qué he hecho eso, o sea, me apetecía, ¿vale? Ahí está, oye, 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 le he quitado el escudo y le he matado, ¿eh? O sea, más no se puede pedir porque no hay. Vale, eh, vamos con el compañero que parece requerir ayuda. Más que nada porque iba a marcha atrás y eso, pues, muy buena señal tampoco, ¿eh? Epa, tú, tú, aquí no te acabas. Eh, no, 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 no. ¡Uy! Qué pena. Ahí, el segundo, ahí, ahí sí me gusta meterme. Venga, 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 que se quede alguien. Vamos. No. Vamos, al confinamiento. Sí, señor, saltamos dentro. Ole, estamos dentro del confinamiento. Vamos, ¿dónde estás? Venga, tú y yo. La que... No mueras, compañero. Espera, espera, no muere. No, ha muerto. Ya no podemos entrar ahí dentro. Qué triste historia, vale. Vale, pues nada. No podemos entrar. Oye, lo de los confinamientos está chulo para meterse ahí dentro. Yo que sé, era un poco como de... A ver, tú en duramada. Está chulo, a mí me gusta. Aunque, pues, eso sí que no le veo demasiado futuro. Pero me gustaba más el otro esclavos con sus casas y sus cosas. Ojo, eso sí que no me gusta. El escenario. Dos, uno. ¡Ahí está! ¡No, venga, le he dado el especial! Ay, por unos segundos. Y lo que sea el escenario en sí, o sea, tiene una forma muy, muy chula. Pero bueno, esto ha sido otro esclavos, otra victoria. No nos podemos quejar. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya te dejéis un like y os suscribáis. Oye, suscribíos. 9-2 no está mal, no está mal. Tampoco está bien. Bueno, bueno, bueno. Lo dejamos en stand-by, ¿vale? Y nada, eso. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.